imaginando y soñando así empezamos hoy chip y una estación flamenca con un artistazo que nos alegra mucho que venga a visitarnos y a presentar este imaginando y soñando que contiene nada menos que diez canciones de las que vamos a hablar un poquito a continuación hablamos de samuel serrano samuel buenos días bueno este disco se presentó en chip y una su día también y de él se están escuchando muchísimas canciones por ejemplo el imaginando y soñando el morito de marraqué la inspiración la ha ido sacando poco a poco cada tema y los últimos el último por supuesto ha sido el que hoy nos va a traer también aquí que en este caso no está en el disco pero del que vamos a hablar después diez temas que son diez maravillas que hay que escucharla una a una la verdad que si yo estoy muy contento con el disco le hemos puesto todo el trabajo toda la ilusión del mundo todo hay muy buenos músicos jóvenes también y yo estoy contento como ha quedado veo los siempre los fallitos tú sabes los fallitos siempre están ahí pero bueno creo que ha quedado un disquito rehondo muy muy bueno para tener en casa para si no lo han comprado ustedes comprenlo o regalen lo en estas fechas que vienen ahora que hay muchas reglas en chip y una verdad que mejor regalo que un disquito de samuel serrano se vende aquí en chip y una no soy bueno disco en físico ya no no se venden mucho ya esto pasó claro a mí me lo compran yo lo que hago que por instagram por el facebook o lo pongo y nosotros directamente lo estamos enviando a hoy día el que quiere un disco en físico es el típico aficionado fan pero hoy está en spotify está accesible el disco está en internet pero bueno ha funcionado todo muy bien pero también la colaboración de bernardo vásquez en ese para que no esté sola está dando mucho a guerra he escuchado mucho 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 ha gustado y con el capullo también que hice la colaboración también se ha gustado por todos lados estuve en francia también y los gitanos están allí escuchando están locos está gustando la verdad estoy muy contento por eso los 10 son criaturas tuyas y ellos se quieren a todos como si fueran 10 hijos verdad pero hay alguno que especialmente te le tenga tu más cariño de este disco bueno hay una hay una soledad una soledad que se la escribió mi madre el reloj de dios que esa la tengo yo en el corazón se ha salido del corazón es un disco que aunque tenga cocina comerciales tiene tiene sus cosas flamencas la soledad los fandangos tiene la inspiración que es una bulería que también está sonando mucho ha gustado mucho que se la dedica también a mi abuelo que habla de los gallos de pelea habla de y nada pues está ahí está ahí está gustando la verdad te gusta siempre eso en tu disco fusionar un poco la parte comercial o sea dividir mejor dicho la parte comercial y la parte pura de pureza que no se puede perder nunca verdad eso es todo así bueno ahora últimamente con los cosas comerciales y eso los puristas manda un poquito caña y se manda un poquito caña pero bueno yo estoy aquí para re para reivindicar también que hombre uno hace cositas cositas modernitas cositas y para los coches para todo eso pero uno lo que yo soy flamenco con calo como tú sabes el mundo está cambiando y hay que adaptarse es así pero ahí hay mucho en el flamenco ortodoso pues hay mucho que no ahora mismo no lo encajan bien pero yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra una cosa que tú haga un tema comercial una cosa para la gente joven y otra cosa es cuando de una soleada una seguiría yo de ahí vengo yo y es lo que soy yo soy flamenco y bueno ahora he sacado los viejos tiempos para reivindicar mis raíces porque es que la gente de seguida se confunde vamos a hablar de eso porque ya el disco lo hemos desgranado poquito a poco y vamos a hablar de los viejos tiempos que el proyecto de lo nuevo que estás tú preparando no como está funcionando porque además eso creo que también es un homenaje a a una persona que tú admirabas en el flamenco como era pansequito verdad esto de los viejos tiempos es la bulería nueva lo he sacado como un sencillo para eso no para clavar la bandera de la pureza no que es lo al final lo que uno es y bueno es una queja a la ausencia de pansequito también que me dio mucha pena es mi maestro es uno de mis pilares y bueno ahí está ahí está está gustando mucho está encajando muy bien la verdad el flamenco y ahí está en youtube tiene muchas reproducciones tienes un canal de youtube que tenemos que repetirlo y tus redes sociales para que te sigan porque eso también y las reproducciones que se hagan en spotify y en youtube que todo eso es muy importante para el artista eso ya estamos creciendo bastante en nuestro canal de youtube que samuel serrano bebo ahí ya estamos creciendo bastante porque ahí hemos hemos lanzado todos los videoclips de disco nuevo ahora se ha lanzado la bulería la bulería nueva se ha lanzado todos y estamos ahí metiendo a mucha gente cada vez más gente que estamos donde se ha grabado los viejos tiempos está en el estudio de paco león en el puerto de santa maría donde grabado también este disco pero esa bulería están en directo grabar sobre vivo eso es eso lo hicimos de una toma y con las palmas del mundo de metido como antiguamente se hacía hoy día no hoy día se mete la guitarra por un lado las palmas por otro y después se mezcla todo esta no está grabada en directo esto es la verdad tu inseparable paco león siempre hombre paco león es mi banderillero se está inseparable bueno y esto es un proyecto también que empieza aquí y que va a continuar para un próximo disco no esto no está incluido en el nuevo disco es única esto es un sencillo un singe sencillo que ellos querían hacer y el disco próximo ya pues ya lo hacemos empieza a hacerlo el año que viene sobre marzo abril por ahí y bueno puedo desvelar que uno de los temas va va a estar inspirado en la persecución del pueblo gitano en la historia del pueblo gitano que ha tenido en españa desde que entró a españa y el otro tema tiene dos o tres temáticas interesantes reivindicativo va a ser disco un poquito de todo un poquito de todos y cuando verá la luz más o menos para el próximo verano quizás yo voy a empezar a grabarlo el año que viene en marzo y yo creo que tendremos algo al final de verano del año que viene porque todas las cosas que tomársela con tranquilidad porque también los recitales no paran la verdad que la verdad que no me puedo quejar estamos hemos estado dos meses de julio agosto está en murcia está en zamora está en tarifa ahora voy al puerto santa maría a la peña flamenca alma después es que no me acuerdo ahora mismo de vamos que en mi instalar lo pongo todo en el facebook y ahí lo tengo todo yo tengo como te acogen por ahí estamos en la parte del norte y eso pues bien bien por ahí gusta mucho flamenco mucho y por la parte también de por aquí por andalucía por granaja en por ahí la verdad que tengo gente pero gente fanática es gente que se hace kilómetros de coger coches se hace tres o cuatro horas para verme y esas cosas te llenan te llenan yo he leído por ahí algunos comentarios cuando va a venir a mi tierra cuando pero claro las giras son las giras así así estamos estamos recorriendo muchos sitios pero todavía por el norte se hace poquitas cosas de flamenco una vez tuve con victoria con pago se pero esto en baracaldo estado se hace poquitas cosas de flamenco por ahí pero cuando se hace algo la gente se vuelca la gente por ahí con el flamenco aquí nos gusta pero no lo valoramos tanto aquí porque lo tenemos más a la mano como quien dice pero por ahí es increíble tiene whatsapp eso es que siempre tenemos que esperar que vengan de fuera a decirlo lo grande que tenemos aquí en todos los aspectos el cante no iba a ser menos así que ya es hora de despertar sobre todo la juventud que afortunadamente parece que va entrando un poquito por el aro eso es lo que lo que inculcar a la juventud es que escuchen un poquito más de flamenco que hombre que el flamenco flamenco es el lenguaje de vida dejar reggaeton aparca un poquito un poquito un poquito populería un poquito por tango hombre porque la verdad eso que es una expresión de la vida para expresarte lo que pasa que hay que descubrirlo hay que de hay que hay que desgranar los una vez que te enganche ya no pues tú lo sabes tú eres muy buen aficionado a tope siempre oye una cosita que te iba a decir en las creaciones de aquí tú ya todas las del próximo también si el próximo seguimos escribiendo si seguimos 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 porque si no yo yo lo que quiero es eso cantar componer y así como estoy vivo yo no puedo dejar de crear aire que además se canta hasta mejor verdad cuando es letra propia no digo yo hombre por lo menos te desahogas más porque está expresando todo lo que uno siente lo que uno está viviendo penas alegría y yo necesito la verdad de expresar desahogarme a través de la música entonces yo yo me siento vivo a ello lo que quiero que dios me dé salud y grabar de inscritos grabar y no parar está ahí esa es mi vida y lo vas a tener lo vas a tener porque además te lo merece el de las curras desde abajo desde muy pequeño y yo para finalizar voy a dar la noticia no sé si ustedes la saben a lo mejor si lo siguen en las redes sociales y pero samuel va a ser padre enhorabuena también una niña una niña manuela manuela le queremos poner a ver tenemos estamos discutiendo llevo 108 meses discutiendo con dos o tres nombres pero yo creo que va a ser manuela creo al final a tener su canción seguro 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 yo estoy muy contento si evoluciona hoy ha sido buscado no ha sido claro y además y tiene que venir también con quién sabe si con un disco de bajos brazos a ver a ver si canto hacer con la niña a ver quién sale tiene quien salir con arte por los cuatro costados por la madre y por el padre y por ambas familias pues samuel muy contento de que te vaya también de que sigas atendiéndonos que ya el tío ya es un figura y es muy difícil cogerlo pero él siempre se presta y que por supuesto vamos a seguir su carrera y su nuevo disco que saldrá el próximo verano vamos a estar muy pendiente de él y sigan ahora con estas bulerías las bulerías de últimas que ha compuesto samuel que las tenéis en las redes sociales los veo tiempo hay que escucharla y que hay que hay que disfrutarla y nada animar a la gente que no se pierda la raíz y además decirle a algunos puristas que están por ahí que me han encasillado que yo lo que soy el flamenco y yo no voy a parar de reivindicar mi pureza así dicho que gracias